¡Gósate la Olímpica! ¡Gustavo! ¿Desde qué hora se escucha la Olímpica? ¡Gustavo! ¡Don Martín! ¿Ustedes de qué hora se escucha la Olímpica? ¡Don Carlos! ¡El Manuel! ¿Desde qué hora se escucha la Olímpica? ¡Desde las 7 de la mañana! ¡Se llamó Carlos! ¡Don Carlos! ¿Por qué le gusta escuchar la Olímpica? ¡Porque él es el más completo de todas las audiencias! ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar el tobo con el tobo Franklin! ¡Don César de Rabo! ¡Se cuento que la respuesta debe ser exacta! ¡Precisa! ¡Concisa! ¡Contundente! ¡Acercada! ¡Bien la juega! ¡Oye! ¡Burra! ¡No, no, ya, pega! ¡Burra! ¡Burra! ¡Muy bien! ¡Primera pregunta, ya! ¡Primera pregunta! ¡Vamos por Platica en el martes de Olímpica en todo por el todo! ¡El dial de su emisora favorita Olímpica de serie! ¡Venga a pagar 10.000 pesos por respuesta! ¡Dial de Olímpica en serio! ¡10.000 pesos por respuesta! ¡Dial de Olímpica en serio! ¡A toda Cúcuta le ha pagado 30.000! ¡A 20.000 y a 10.000! ¡Vamos! ¡Un abrazo, mi hermano! ¡94.7 FM! ¿Seguro? ¡Segurísimo! ¡Última palabra! ¡Última palabra! ¡Eso es! ¡Los primeros 10.000! ¡Venga a la bola, Paja Mariano! ¡Segundo, Pregunta, Magolito! ¡Dígame usted, Carlos Mendonca! ¿El nombre de nuestro director Olímpica? ¡Papanando! ¡Hernando Alberto Suárez Carrasquilla! ¡Adiós! ¡Papanando! ¡Qué casualidad! ¡No sabe cuántos años tiene! ¡46 años! ¡No los quiten cincuenta y seis meses! ¡Eso es! ¡Colo! ¡Lleva a 20.000! ¡Tercera Pregunta, Fabián! Bueno, Carlos. ¿Nombre del programa que se emite los sábados el conteo de las canciones más importantes? ¡Pana, Pana, Pana, a la una! ¡Las 20 latinas! ¿Las qué? ¡20 latinas! ¿Está seguro? ¡Segurísimo! ¿Seguro? ¡Segurísimo! ¡Eso es! ¡Los de los! ¡Los de los! ¡Los Franklin de J. Barcas! ¡Pregúntese Franklin! Mucha atención, hermano. Vamos a ver por acá. Ahora sí. Mucha atención. Vamos a la siguiente pregunta. Dígame el nombre del DJ que hace ranchenatos de la madrugada. ¡Caray! ¡Filfax en el primer lugar! ¡Rayos e incendios! El mono Oscar Cristian Díaz. ¿Qué? El mono Oscar Cristian Díaz. ¡Eso es! ¡Corre! ¡Lleva cuarenta mil! ¡Cuarenta mil, pues, Jorge! ¡Lleva para allá! ¡Lleva para allá! ¡Lleva a mi pedazo de barcelona! ¡Lleva a mi pedazo de barcelona! ¡Lleva que te he pegado! ¿Qué va a ser agravado? Quinta pregunta, Paola. La quinta pregunta. Dígame usted, Carlos, ¿cuál es nuestro Twitter? Marcelito. Adona. Arroba Olímpica Cúmula. ¿Cómo? Arroba Olímpica Cúmula. ¿Está seguro? Segurísimo. Eso es... ¡Golocito! ¡Se acaba de ganar usted 50.000 presentes! Y viene la pregunta, don Javier. Don Carlos. ¿Cómo? Don Carlos. Muy bien, la Agustín. Se juega usted en Todo por el Tóbulo, en 50 más 50, se queda... Mira la esposa, ¿el nombre cuál es? Jenny. Jenny, ¿cómo está? Bien. Es más que lo que usted le diga. Le pregunto a usted, ¿se juega en Todo por el Tóbulo o se queda con 50.000 pesos? Es fácil o difícil. No, 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 no sé. ¿A la hora? Sí. Se juega en Todo por el Tóbulo. ¡Rengin se juega en Todo por el Tóbulo! ¡Va por 100.000 pesos entonces! Bueno, compañero, usted me dirá, pregunto usted o pregunto yo. No pregunto yo. Ah, ok, listo. De una. Tengo fama de corchador. Póngame ir regulante. ¿A mi esposa sabe? Le voy a ayudar. Sí, usted le puede soplar y se hace alrededor de la tarea líptica. Se la voy a poner bien fácil. Dí a usted, responda usted. ¿Cómo se llama la canción de Silvestre Dangón, que sonó hace unos minutos? La chiquitrilla. ¿La qué? La chiquitrilla. A la una. A las dos. Chiquitrilla. A las dos. La chiquitrilla. La chiquitrilla. Y se dice que es la carrera líptica. Eso es. ¡JORRICO! ¿Y si se le dio la chiqui? La chiquitrilla, pero se le formaron la chiquitrilla. La chiquita marranquilla. Totalmente. Se acaba usted de hacer el trajeador a la tarea olímpica. O sea que se ganó 100.000 pesos. Se hace la tarea olímpica. Muy bien. Vamos a la parte exterior. La voy a poner vacilita. Viene bajando. ¿Ve la useta que viene allá donde? Trasán. Párela y dígale al chofer que le preste 1.400 pesos el valor del pasaje. Que se lo preste el conductor. ¡Iba corriendo! Y viene bajando la URK 730 de Trasán. Con la olímpica 94.7723. Está jugando 100.000 pesos nuestro oyente. La tarea olímpica. El conductor le colabora a la 723 de Trasán. Exactamente. Conductor de Trasán. Viene. Vaya. Devuélvanse. Se va a quedar con el pasaje. Cuidado con la señora. Muy bien. 723 de Trasán. A la gente de Norgas. Que va en el 1075. Un abrazo. Oiga. Aquí sintonía por todas partes del centro. ¡Bien! Y la que le ganó a la 100.000 personas. Venga por acá don José. Don Carlos. Muy bien, don Carlos. ¿Lo qué? Don Iván. Mario. Bueno, el hombre está súper contento. ¿Desde qué hora se llevó antes de su chara olímpica? Desde las 6 y media que se llama a Calócal hasta las 10 de la noche. Sí, dame entonces. ¿Quién es por acá? Cuéntese. 20. 70. 90. 20. 50, 70, 90, 100. 100.000 50. Señores. Anda, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué le va a decir usted a su olímpica en serio? Que diga así que es la mejor emisora que pueda haber en todos los radiales de Cúcuta y que tiene un personal excelente. ¡Olímpica! Que diga la vida cuando te la gozas, goza de la olímpica.